Celebramos que el mico que habíamos denunciado en la reforma tributaria fue retirado de la ponencia. Con ese artículo se ponía a pagar a los colombianos de menores ingresos, retefuente, salarios netos de 1.480.000 pesos. Con la eliminación de esa disposición queda como en la actualidad solamente pagan retefuente salarios superiores a 2.800.000 después de descuentos. Vamos a seguir en cada tema, en cada artículo, en todas las disposiciones de la tributaria vigilando que se defienda el bolsillo de los colombianos de menores ingresos y que se aprueben disposiciones que le sirvan al país para su crecimiento y desarrollo económico.